Con su venia, señor presidente. El Censo de Alojamiento de Asistencia Social de Inegi menciona que hoy existen casi 900 casas hogar para menores de edad en el país, cuya población usuaria, residente, es de más de 26 mil menores de edad. Las niñas, niños y adolescentes que llegan a estos lugares lo hacen por muy diversas razones. Son abandonados al nacer, son huérfanos de padre o madre, víctimas de violencia, negligencia o abuso sexual. Sus familias no tienen los recursos económicos suficientes para mantenerlos. Los padres o la madre se encuentran en situación de cárcel o viven en la calle, abandono en el hospital o porque simplemente los padres, las madres ya no pueden, ya no saben qué hacer. Tan solo en el año pasado, el Comité de los Derechos Humanos del Niño de la Organización de Naciones Unidas recomendó al Estado mexicano tener información sobre el número de residentes de estas instituciones, su situación legal y las condiciones en que se encuentran. Sin embargo, hasta ahora no contamos con esa información. El problema radica en que, si no se tiene información precisa y actualizada, tampoco sabemos exactamente cuántos de estos niñas, niñas, podrían ser susceptibles de ser adoptados. Lo que no se mide, no se puede resolver. La Convención sobre los Derechos del Niño establece la obligación a los Estados parte de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes ante las distintas problemáticas a las que se enfrentan en los ámbitos de su vida. Lo reconoce como sujetos plenos de derechos y establece la obligación de todas las instituciones públicas y privadas de implementar las medidas que garanticen su protección contra toda forma de discriminación y siempre en beneficio de su interés superior. Por otro lado, ante la conjunción de la emergencia sanitaria y el mal desempeño de la economía mundial y mexicana en los últimos años, han brotado o se han exponenciado diversos problemas sociales. Las capacidades reales de las instituciones para atender a la población en un contexto de aislamiento por motivos sanitarios se ha debilitado. Se ha incrementado la violencia institucional que se ejerce contra grupos vulnerables como son las niñas, niños y adolescentes y dentro de esas dinámicas empieza a destacar la violencia traducida en el abandono de menores. En consecuencia, en varios puntos del país y dependencias de todos los órdenes de gobierno, comienza a aumentar los registros de menores cuyos padres, madres o tutores han dejado al desamparo, ya sea por decesos vinculados o en torno a la violencia, ya sea por desenlaces desafortunados del COVID-19 o también por las carencias económicas que han impactado a miles de familias. La bancada naranja ponemos la niñez al centro y sus causas al frente, porque las, los y los niños tienen derecho a una familia, a vivir en un lugar seguro y en un entorno estable. Hoy, alzamos la voz por aquellas generaciones que apenas vienen, porque es nuestra obligación defenderlas, defenderlos y legislar para garantizar sus derechos. Este es un buen dictamen, ojalá y lo votemos a favor. Muchas gracias a todas y a todos. Gracias.